Hoy la Suprema Corte declaró inconstitucional la Reforma Judicial de Yucatán. El Gobierno del Estado aclara que el Tribunal Superior de Justicia del Estado mantendrá su conformación actual, luego de que la Suprema Corte de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad, esta promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que todo se va para atrás de manera catastrófica. De esta manera, los magistrados que se acogieron al artículo transitorio sexto del decreto, renunciando de manera voluntaria a su cargo, mantendrán su haber de retiro vitalicio y todos los beneficios que ello conlleva. Por lo que hace a los magistrados Leticia Cobama Gaña, José Rubén Ruiz Ramírez e Ingrid Priego Cárdenas, quienes decidieron no acogerse al artículo sexto, tampoco tendrán afectaciones, ya que mantendrán su haber de retiro vitalicio cuando cumplan 15 años de servicio en el puesto. La Suprema deja en claro que los magistrados nombrados a raíz de la renuncia de sus compañeros mantienen su nombramiento, el cual se realizó con absoluta legalidad, dice el Estado con respecto al tema. Juan Pablo Galicia. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Por acudir el día de hoy jueves a este llamado. Por la importancia del asunto, sobre todo porque justamente pasado el mediodía en esta sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó tomar en cuenta esta acción de inconstitucionalidad, tú ya lo comentabas en el boletín del gobierno del Estado, que promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque hay que recordar que había amparos de parte de tres magistrados que no se habían acogido al retiro voluntario. Había también varios dimes y diretes de varios otros actores políticos que estaban en contra de la reforma al Poder Judicial, que entró en vigor desde mayo del año pasado. Y lo importante acá, lo trascendente acá es que sí se declara, ya lo has comentado tú en la lectura del boletín, sí se declara inconstitucional una parte de la reforma al Poder Judicial, me parece a mí la parte que podríamos calificar de la parte política, porque era la parte en la que se modificaba el tiempo que podían permanecer en el cargo los magistrados que estaban en funciones en el momento en el que la reforma al Poder Judicial entró en vigor. Hay que recordar que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, hasta abril del año pasado, se componía por 11 magistradas y magistrados, algunos todavía les faltaban cuatro años, dos años, algunos meses, para finalizar su periodo. Lo que hizo la reforma, recordaremos, es que le daba a escoger a los magistrados y las magistradas entre el retiro voluntario anticipado para preservar su haber de retiro o, si querían, se podían quedar en el cargo, concluir el encargo para el cual habían sido nombrados, algunos les faltaban, decíamos, incluso dos, tres años quizás por allí, pero si se acogían a quedarse en el cargo, iban a perder el derecho al haber de retiro vitalicio que les concedía, pues digamos, la ley antes de la reforma. Esa parte fue la que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy porque, comentaban las ministras y los ministros de la Corte, lo que se hacía era o lo que se hizo fue vulnerar la independencia judicial y vulnerar también la certeza jurídica que deben tener las personas juzgadoras de que el cargo que ellos están recibiendo, el nombramiento que están recibiendo, en este caso al frente del Tribunal Superior de Justicia, pues es un cargo que no se va a ver acotado o cortado por un cambio legislativo que puede ocurrir cuando X partido político tenga la mayoría suficiente, una mayoría calificada para reformar esto en el Congreso del Estado de Yucatán. Ahora, el tema, y ya lo has comentado también y lo comenta y lo aclara muy bien en el gobierno del Estado de Yucatán, ocho magistrados y magistradas ya optaron por el retiro anticipado cuando estaba, bueno, sigue vigente todavía, no ha sido notificado el Congreso, pero optaron por este retiro anticipado, se acogieron a quedarse con el haber de retiro y renunciar al cargo ocho de los once de la composición anterior del Tribunal Superior de Justicia. Los propios ministros de la Corte dijeron, como se trata de hechos consumados, pues ya no se puede hacer nada con los que ya, exactamente, con quienes ya se apegaron al retiro voluntario. Es decir, la composición que actualmente tiene el Tribunal Superior de Justicia, ya con nuevos magistrados, con nuevas magistradas, nombradas a propuesta del gobernador en una terna y designados además por una mayoría del Congreso del Estado de Yucatán, esa composición del Pleno del Tribunal Superior de Justicia se mantiene, no hay ningún cambio en ese sentido, no regresan los ex magistrados, no se les retira el cargo a los nuevos magistrados, para nada se queda la composición tal cual como está. Lo importante es que se invalida la parte en la que se obligaba, por ejemplo, a que algún magistrado o magistrada, por el hecho de cumplir 30 años al servicio del Estado, que esto podía ser acumulativo de sus 15 años como magistrado, más otros 15 años en algún otro cargo, o inclusive como juez local, con eso estaban obligados a presentar su renuncia a la magistratura, de acuerdo con lo que decía esta reforma al Poder Judicial. Esos son los cambios. Suena fuerte en ese sentido porque se invalida esta que es la parte, insisto, política de la reforma al Poder Judicial, pero lo cierto es que políticamente hablando, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se mantiene como está, José Luis, se mantiene la mayoría de los nuevos magistrados y magistradas y se mantiene esta mayoría que ha sido conformada ya por las propuestas que ha sido designada por la mayoría del Partido de Acción Nacional en el Congreso del Estado de Yucatán. Políticamente hablando en ese sentido, el control, digamos, del Tribunal Superior de Justicia se mantiene todavía del lado del Partido de Acción Nacional, aunque pues se mantuvo de todas maneras esta invalidez designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a estas partes que ya hemos comentado. Todo solo se quedan firmes Ingrid Priego, me decías. Leticia Cobá y Rubén Ruiz. Son, digamos, los magistrados que habían presentado y que habían tramitado un amparo. José Rubén Ruiz Ramírez. Exactamente. José Rubén Ruiz, Ingrid Priego y Leticia Cobá, que desde el año pasado presentaron un amparo. Ellos no renunciaron, no se apegaron al retiro anticipado. Y pues, por supuesto, de acuerdo con la reforma que hoy fue combatida en la Corte, de acuerdo con la reforma, estarían perdiendo su haber de retiro por haberse quedado en el cargo, pero el amparo les había suspendido los efectos de la reforma y ahora con la invalidez declarada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos, bueno, estas dos magistradas y el magistrado, pues prácticamente dejan a salvo sus derechos, pueden concluir su cargo y al concluir su cargo podrán tener acceso al haber de retiro. Es un triunfo para ellos en lo individual, por decirlo de algún modo, pero insisto con la cuestión, políticamente hablando, siguen siendo estos tres una minoría, tomando en cuenta que ya hay ocho nuevos magistrados y magistradas y faltan todavía por nombrar inclusive, porque hay que recordar que también se amplió el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y en ese sentido, políticamente hablando, la mayoría sigue estando del lado de los nuevos magistrados nombrados a partir de la reforma de mayo del año pasado. Te seguimos en... Estamos en arroba JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación. Ahí estamos justamente viendo en tiempo real todo lo que se iba resolviendo respecto de esta declaratoria de inconstitucionalidad, insisto, de unas porciones de la reforma al Poder Judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, Juan Pablo Galicia. Gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula.